Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes el cannabis y el modelo asociativo han llegado al Bundestag en Alemania, mientras en España seguimos sufriendo la ola regresiva. También estaremos atentos a algunas de las citas más importantes que están por venir. Y en Top Cultivo os hablaremos sobre los flavonoides. ¡Empezamos! Este mes queremos llevarnos el foco a Alemania, donde se ha discutido en el Bundestag la ley que despenalizará y regulará aspectos como la tenencia, el autocultivo o los clubes sociales de cannabis. ...tätigkeit. Wir haben keine Erfolge. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass 50 Prozent der Drogendelikte sich auf Cannabis zu ziehen. Was ist also die Bilanz, wenn wir ehrlich sind? Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Probleme geraten uns aus der Hand. Wir brauchen eine vernünftige Drogenpolitik. Und die muss sich davon unterscheiden, die muss sich davon unterscheiden, dass wir in Bierzelt Art und Weise so tun, als käme die Legalisierung, im Sinne, jetzt würde der Konsum starten. Der Konsum ist da. En el debate pudimos conocer los diferentes posicionamientos de los partidos alemanes. Und die mangelnden Systemkenntnis macht es auch nicht besser, wenn wir uns nämlich einmal das Thema Medizinal Cannabis anschauen. Wir als Unionsfraktion hatten im frühen Antrag, den haben sie abgelehnt, damit Patienten leichter an Medizinal Cannabis hereinkommen. Da können Sie mal sehen, was das für ein Unsinn ist. Was passiert jetzt? Patienten werden versuchen, sich selbst zu therapieren, jenseits der ärztlichen Begleitung. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Einstellung der Medikamente eine hochkomplexe Angelegenheit, die niemals durch einen Besuch eines Social Clubs ersetzt werden darf. Mit dem Gesetz entkriminalisieren wir den Konsum und Besitz von Cannabis. Die Polizei muss nicht mehr wegen Kleinstmengen Strafverfahren einleiten. Und die Justiz wird dauerhaft entlastet. Wir schaffen die Grundlage für Cannabis-Clubs, in denen gemeinschaftlicher Cannabis-Anbau stattfinden darf. Und wir erlauben ebenso den Anbau zu Hause für den Eigenbedarf. Dann wird sich die Berlin-Prenzelberger Hafermilch-Schickeria feierabendlich auf ihre E-Bikes setzen, in die nahegelegenen Schrebergärten fahren, dort in knuffigen Kifferkommunen dann Cannabis anbauen und das dann bitteschön auch noch grammgenau dokumentieren, wie viel da geerntet wurde. Das können Sie doch vergessen. So etwas funktioniert doch nicht. Allerdings ist es mit diesem Gesetz nicht getan. Wenn wir gemeinsam erkannt haben, dass Prohibition bei Cannabis nicht der richtige Weg ist, lassen Sie uns daran arbeiten, den Weg der Entkriminalisierung auch bei anderen Drogen weiterzugehen. Die Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis ist auch eine Gerechtigkeitsfrage. Zahlreiche Konsumentinnen von Cannabis verlieren in Deutschland ihren Führerschein, bekommen Berufsverbote oder müssen um das Sorgerecht ihrer Kinder fürchten und das, obwohl sie nicht Teil eines kriminellen Netzwerks sind, obwohl sie verantwortungsvoll mit ihrem Konsum umgehen und geringste Mengen mit sich führen. Mit ihrem Verhalten schaden sie nicht der Gesellschaft und trotzdem werden sie kriminalisiert und sanktioniert. Und deshalb beseitigen wir mit diesem Gesetzentwurf. Wir beseitigen Unrecht und wir möchten uns in aller Form für dieses Unrecht entschuldigen. Pese a que todavía hay resistencias y dudas con algunos aspectos de la ley, el gobierno de coalición formado por socialdemócratas, verdes y liberales se ha comprometido a aprobarla antes de final de año. Sin duda, un avance que nos llena de esperanza al resto de Europa, especialmente en España, pioneros del modelo sociotivo que se está implementando en países como Malta, Suiza o la propia Alemania. Für diesen Durchbruch haben viele Menschen jahrzehntelang gekämpft. Und noch gibt es eine Reihe von Dingen, die im Gesetz verbessert werden müssen. Und das werden wir jetzt anpacken. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Si quieres profundizar en este y otros temas, no te pierdas Informe 420, otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. Atentos, que volvemos con novedades. Muchas transgresiones de derechos, sobre todo en la inviolabilidad del domicilio y la privacidad, porque si tienes 50 gramos de acopio, ¿qué policía va a entrar en tu casa para comprobar que tienes 25 o tienes 50 gramos? Si no hay un tráfico de drogas, si no hay un comercio detrás, no debería haber un límite o eso es lo que algunos partidos defienden. Claro. Te quería preguntar también al respecto de que esto que has mencionado de que se hacen ciertas cosas a la española. Quería preguntarte si existe la posibilidad de que la CONFAC y, por tanto, el tejido activista español tenga algún tipo de voz o de influencia en esa legislación que está poniéndose a la cabeza de Europa. Ahora vamos con Top Cultivo para conocer un poco mejor a los flavonoides. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. En el programa anterior hablamos de los terpenos, que encontramos junto a los canabinoides y le dan personalidad al aroma, el sabor y el efecto de cada variedad. Hoy vamos a ver otros componentes que podemos encontrar en los tricomas y también van a influir en las propiedades de nuestra hierba. La marihuana contiene más de 400 componentes químicos entre canabinoides como el THC o el CBD, terpenos y flavonoides, aunque estos últimos son los menos investigados. Se sabe que tienen una influencia importante en el aroma y sabor en combinación con los terpenos y además especialmente proporcionan la pigmentación o color. Los flavonoides son compuestos fitoquímicos que se encuentran en verduras, flores y frutas a las que les proporcionan la pigmentación, el olor y el sabor. Los flavonoides tienen distintas funciones de la naturaleza. Una de las más evidentes es la de generar pigmentación a las plantas para de esta manera atraer o ahuyentar a insectos y protegerlas de los rayos, ultravioleta y enfermedades. Son potentes antioxidantes que ayudan a proteger y regenerar la planta del estrés ambiental. Debido a esto, muchas plantas de cannabis adquieren tonalidades púrpuras durante las últimas semanas de floración, cuando disminuyen las horas de luz y llega el frío. Los flavonoides también influyen en el aroma con los distintos pigmentos, dándole personalidad a variedades como Buda Purple Cush con su tonalidad característica o a la Buda Autotanji con sus tonalidades amarillas. Se sabe que los flavonoides actúan junto con el resto de los cannabinoides y los terpenos en el sistema endocannabinoide de los humanos en los que se conoce como efecto sequito. Los investigadores han identificado más de 10.000 flavonoides que se podrían clasificar en seis subcategorías. Las chalconas constituyen las tonalidades marrones que vemos en la naturaleza. Las podemos encontrar con abundante concentración en los tomates o las manzanas. Las flavonas son responsables de los tonos amarillo suave. Suelen encontrarse en el apio, la manzanilla, el perejil o la menta. Las flavononas, típicas de los cítricos, aportan tonos anaranjados y destacan por sus propiedades para eliminar radicales libres. Los isoflavonoides proporcionan matices desde el blanco hasta el morado oscuro. Son abundantes en la soja y semillas de leguminosas. Blancos y amarillos cremosos también los producen las antoxantinas en coliflores, setas o patatas. Los arándanos, las ciruelas o la remolacha contienen antocianinas que les dan tonos morados, rojos y azules brillantes, así como propiedades analgésicas y antiinflamatorias. En la marihuana se han encontrado más de 20 tipos de flavonoides que también son comunes en otras especies vegetales, como el betasitosterol, que le da un regusto amargo de fondo a variedades cítricas como la Buda Vesta. La luteolina, usada en la medicina tradicional china. O el canferol, presente en muchas verduras crucíferas como las coles o las espinacas y en variedades como Northern Lights. También existen las canflavinas, que son flavonoides que se encuentran exclusivamente en el cannabis. Sobre éstas aún faltan muchos estudios, ya que las canflavinas A y B fueron aisladas por primera vez en 1985, en una investigación sobre compuestos antiinflamatorios. En el 2008 fue identificada la canflavina C, también con propiedades antiinflamatorias. Se pueden detectar altos niveles de canflavinas en variedades clásicas como Buda Skank, Buda Aka o Buda Amnesia. Pero, ¿podemos ayudar a nuestras plantas a producir más flavonoides? Podemos propiciar las condiciones para que nuestras plantas produzcan más flavonoides, al igual que más terpenos y canabinoides. Es importante partir de buenas genéticas que aseguren la producción. Podemos seleccionar el tipo de variedad más adecuada para cada tipo de flavonoide. Cuanto mejores sean las condiciones del cultivo en todas sus fases, mejor crecerán nuestras plantas, produciendo más cogollos, densos y llenos de tricomas. Deberemos partir de un sustrato de calidad que garantice la absorción de nutrientes en cada etapa, manteniendo el pH correcto en los riegos. Es mejor no regar en exceso y hay que cuidar la ventilación y las condiciones de temperatura y humedad. Recortar las hojas inferiores durante la floración puede ayudar a que las plantas produzcan más azúcar y dirijan la energía a los cogollos. Someter a estrés las plantas en las últimas semanas de floración, como por ejemplo reducir la temperatura e incluso disminuir la iluminación y el riego en los últimos días, provocará que éstas se defiendan de las condiciones adversas, produciendo más trícomas y con ellos mayor riqueza de flavonoides. Con el creciente interés y el aumento de las investigaciones sobre las propiedades del cannabis, cada día conocemos más acerca de los flavonoides, sus interrelaciones con otros cannabinoides y sus propiedades. Sin embargo, todavía quedan muchos estudios por hacer para afinar sus posibles valores organolépticos y terapéuticos. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya sido interesante y que tengáis más claro qué son los flavonoides. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. En España hemos conocido que en el 2022, según el Instituto Nacional de Estadística, los españoles hemos gastado en drogas 8.222 millones de euros. Cifra récord hasta la fecha y equiparable a lo gastado, por ejemplo, en fruta o calzado. También que este año se incautaron 144.700 kilos de marihuana, un 3,6% más en comparación con 2021, y 3.350.969 plantas, lo que supone un incremento del 0,47%. Por otro lado, se ha producido un descenso de las incautaciones de hachís, 325.000 kilos, un 51,98% menos que en 2021. Datos que están lejos de justificar el aumento de la represión sobre la ciudadanía y sobre las personas usuarias. Mi nombre es Joaquín Goiburu, pero los compañeros me llaman Goi. Estoy colaborando con personas usuarias de drogas en Santa Coloma desde el año 84, pero el programa municipal de drogas empezó en el año 94. Cantidad de compañeros, pero cantidad, no sé si te diría, 20, 30, 40, es que no lo sé, de compañeros que han muerto, ¿no? Y han muerto víctimas de la represión, víctimas de la prohibición. Bueno, bon dia a tothom. Avui estem aquí pels grets als usuaris i usuàries de drogas. Bon dia, ara llegirem el manifest del 26 de juny de la jornada suport no càstig. És el manifest del 26 de juny del 2023, jornada suport no càstig. Com he sabut, la primera víctima de tota guerra és la veritat. En el cas de la guerra contra les drogas, la frase anterior és plenament urgent. La guerra contra les drogas és una forma de violència estructural, global, fonamentada en el racisme, el classisme i el domini patriarcal. El prohibicionisme es un modelo americano, es un modelo puritanista, donde las clases blancas protestantes, detrás del miedo de los movimientos migratorios, comenzaron a asociar a esas personas con el consumo de drogas y con la venta de drogas. Y tuvieron que crear normas morales traducidas en leyes que provocaron la persecución a las personas consumidoras. Com a pretext, ha servit per envair països del sud global, per agraçar amb les seves matèries primeres i per controlar i disciplinar. Les persones usuàries de drogas estan perseguides per la pròpia administració de justícia, acumulen moltes causes que tenen aparellats una pena de multa. La gran majoria no podrà permetre's pagar una multa econòmica, es substitueix per una entrada a presó. El meu nom és Marta Valldaura i jo soc advocada a Matzineres. El que s'està perseguint amb l'administració de justícia moltes vegades són situacions de precarietat. Una gran parte de la población que no entiende la importancia que tiene la vulnerabilidad de las personas que usan drogas. Las drogas son ilegales, por lo tanto la gente se tiene que buscar la vida para poder consumir. La persecución de los consumidores o de los pequeños vendedores genera que tengamos a personas que no tienen delitos con víctimas que estén dentro de prisión. Yo soy Rafa Clúa, soy antropólogo y enfermero especialista en salud mental y soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa. Al llarg de mig segle ens han venut una estratègia que suposadament pretén erradicar les drogues del planeta i que repetidament només aconsegueix generar més violència, injustícies i despesa pública. Ara bé, no es pot negar que el seu major èxit ha estat el tergiversar la veritat i afavorir una cortina de fum que s'ha estret arreu del món. Porque los gobiernos no quieren respetarnos como personas. Estem molt anclats amb tants anys de missatge prohibicionista que ens creiem coses que realment no són reals. Ens pensen que tot ha sigut sempre així i si ha sigut sempre així és perquè és bo. Soy el Joan, educador social. Treballo a l'Ailleta, un centre de dia d'activitats i de calor i cafè. Des d'Arts o l'associació Reus Som Útils portem un projecte que s'anomenem Isolab. Persones que consumeixen drogues que poden portar la seva substància per analitzar-les i això vol dir veure la qualitat de les substàncies, quins components hi ha d'aquesta substància. Si tu no te fiquen llums en una carretera el més segur és que tinguis un accident. Afortunadament a Catalunya la societat civil ha assumit les polítiques de drogues amb un millor equilibri en vers el respecte als drets humans i la seguretat de les persones consumidores. En els anys 80 es va començar per fi a donar una resposta diferent a la que se feia fins al moment, que era la pura abstenció. A aquestes persones només se'ls oferia deixar les drogues o res. Bueno, ens vam adonar que no estàvem atenent aquesta població. A mi de tot això m'agrada molt recordar a Aillia, que va ser un grup impulsor format per la doctora Treballas, l'Oriol Romaní, l'Antoni Llort, per moltíssimes companyes que van obrir camí i se'n van anar a Europa a veure què és el que estava funcionant. Sobretot a Liverpool, a Merseyside i a Holanda es va parlar de la nova salut pública, que era una manera d'entendre la salut de manera comunitària per poder donar una resposta senzilla, eficaç, pragmàtica, davant d'emergències com va ser l'heroïna als 80 o la cocaïna crac després als 90. A indrets com a Reus, Barcelona, Madrid, Euskadi, Bilbao, es van començar a implementar programes alternatius a l'abstencionisme. Sempre diem que vam arribar tard perquè vam unir molta gent abans que s'implementessin aquestes polítiques i va començar amb un programa d'intercanvi de xeringues, amb un PICS. I se va fer una aposta per múltiples estratègies, des de sales de consum, programes de manteniment en metadona, des d'una mirada de més molt basada en el comunitari. El més important de la reducció de danys és el model dialògic, que el que fa és que quan tu vols solucionar un problema sempre has de poder comptar amb les persones que pateixen el problema o són els destinataris del teu programa. Després ja van començar a sorgir les associacions d'usuaris, després es va implementar la primera sala de consum. Des d'aquelles hores fins ara actualment tenim, no sé si són 16 sales de consum a tota Catalunya. Soc l'Aia Gasulla de l'Agència Sol Pública de Catalunya. El meu nom és Òscar Parés i represento la Fundació ICERS i l'Associació Episteme. Trellaura Roig de la Cooperativa Metzinera. Jo soc en Toni Ullor, soc antropòleg i formo part del col·lectiu ARSO de Reus. Ara bé, aquest model no està consolidat i com es mostra en el cas de Reus encara corre risc de desaparèixer. Fa més de tres dècades que a Reus, a través del Pla d'Acció sobre Drogues, s'ha impulsat un model holístic d'atenció comunitària els problemes provocats pel prohibicionisme. Aquest camí es va iniciar seguint la filosofia de reducció de risc oxidant. Clar, per nosaltres Reus era un gran exemple perquè realment hi havia un engranatge de la part més hospitalària, de la part més comunitària, que arriba allà on les institucions no arriben. No tenint un apollo directe des de les institucions i les administracions de Catalunya ha estat punta de lança en aquest tipus de model en tots els sentits. Tot això, actualment, vivim una paradoxa. Per un costat, des de l'àmbit internacional s'estudia i es veurà el cas d'èxit de Reus. Mentrestant, en el nostre context, les actuals metropolítiques de salut del CatSalut posen en risc la sostenibilitat dels lligams i les estructures que permeten aquest tipus de refugis comunitaris i d'atenció biopsicosocial de qualitat. Tornem una altra vegada a segmentaritzar i a pensar que lo medicalitzat i lo social no van de sa mano. A més, és molt greu que se destitueixi com a directora a qualcú com la doctora Treborràs, que precisament ha estat i segueix obrint camí amb el que ha de ser innovació en quant a polítiques de drogues eficients basades en evidència. Però no només és alcat de Reus. Les associacions de persones usuàries i cultivadores de cànnabis, el CCC, que són un model de reducció de riscos en el consum de cànnabis, dissenyat per la societat catalana fa més de vint anys. Avui es veu un perill per un clar canvi de tendència política arreu del territori. Al final venimos a reivindicar la vulneración de derechos, a denunciar esta vulneración sistemática de los derechos de los consumidores y de los cultivadores. Los que somos, sobre todo, cultivadores, y yo ahí sumaría mujeres y madres que consumimos y cultivamos, vemos una constante persecución por parte, ya no solo del sistema político, judicial, sino de la sociedad también. Y reivindicamos que se respete el derecho fundamental a decidir cuáles son nuestros consumos y en la parte de cultivo a decidir qué es lo que cultivamos, cómo lo cultivamos, porque al final es un bien para el consumidor el poder decidir la trazabilidad a través del autocultivo. Soy Nora, cofundadora de la Asociación Canábica de Barcelona. Somos de las primeras asociaciones que se fundan en Barcelona y los que creamos el primer gabinete terapéutico de todo el estado. Con todo esto, hoy es el día 26 de junio, en el mar de la campaña mundial de suporte no cástic, assenyalamos tanto el riesgo que impliquen los modelos sanitaristas y clientelars que buscan hacer más eficient la sanidad pública a Cataluña, así como la utilización política de la mano dura contra el CCC para ganar votos. Fins que no aconseguim una regulació de l'autocultiu i de l'accés col·lectiu al cannabis, els clubs seguiran en perill i amb el risc que alcaldes autoritaris es vulguin penjar medalles. És aquesta visió paternalista de la política on se suposa que s'han de protegir d'uns mals que en realitat estan creats per ells mateixos. S'ha demostrat que la programació de reducció de riscos i de danys són efectius per salvar vides, per reduir l'esquema i per generar xatxes comunitàries. No és tant això, la reducció de dents és només una tireta. Que no aconsegueix suturar la fèrida oberta provocada per la prohibició. Matxineres és una cooperativa sense ànim de lucre que té seu aquí en el Raval. Despleguen torns de xupluc per a dones i persones de gènere divers que usen drogues i sobreviuen múltiples situacions de violència i vulnerabilitat. Hacer unió, visibilitat i sobretot apoyar-se una amb altres. Puedes dormir, descansar, hi ha treballadores socials, infermeria, reducció del daño, hi ha psiquiatra, hi ha avocat, hi ha ordinadors, hi ha comida, hi ha dutxa. Me llamo Manuela, tinc 43 anys i soc d'Italia. Soy Carmen, m'haig de Santa Coloma. Montamos una asociación de usados de drogas y profesionales que se llama AUPAM. Las siglas significan otra cosa, pero le pusimos una apóstrofe y pone AUPAM, que es un poco el significado que tenemos como asociación de apoyo entre compañeros. Achecam, ¿no? Aupémonos entre nosotros. Aquest model, la gràcia que té, és que tracta les persones des de la seva dignitat, no des del seu consum de drogues. La reducció de daños, per mi, és una filosofía de vida, és a dir, per mi, és el respecte cap a les persones. Una visión más interseccional, con cuestiones de vivienda, cuestiones de género, cuestiones de clase. Soy Susana, vengo de aquí, de Barcelona. Reivindicamos que también se puede tomar y no ser discriminado. Que, cuando abans, es deroguin totes las leyes de drogas basadas en el control penal. Que exista una regulación, una disposición, para que las personas tengan acceso a sustancias de forma segura. Que yo pudiese comprar el que sea, y tengas la etiqueta, y saber exactamente lo que hay, y que no tengas de entrar en un bucle marginal, porque no haya ninguna otra salida. Es ridículo que yo tengas de hacer un servicio de sustancias, cuando realmente estas sustancias deberían estar analizadas, porque tengan un control de calidad. Lo que no hauríamos de estar haciendo es, todavía, de lluitar para poder hacer una feina que no está haciendo nadie. Que además la hacemos bien, que tenemos buenos resultados, que somos un ejemplo alrededor del mundo. Incorporar en la vida del día a día la reducción de danos. Y, sobretot, m'agradaria que, si es legalitzés, es tingués en compte com reparar els danys que, durant dècades, s'han infligit en col·lectius vulnerables. A morirnos todos y ir a conseguir, ¿no? A morirnos todos y ir a conseguir, ¿no? En cuanto a los eventos, en España podremos disfrutar de Mayor Cannabis, los días 18 y 19 de noviembre, y en diciembre, atentos a citas como la Volcana Lanzarote o la North Champions en Euskadi. También podremos disfrutar de una nueva edición de Cannadouro, los días 18 y 19, en Oporto. Una edición un poco especial y en la que no faltará homenaje a Alberto Pires, uno de sus impulsores que falleció recientemente. Este año que tuvimos muchas sorpresas, el nivel profesional, tuvimos más estandes, más empresas internacionales a vivir en Porto, a Cannadouro, que tuvimos mucho público, que tenemos también una zona nueva, cubierta, para comer, para una zona de vape, y pienso que este año tiene sido un suceso, porque todos los profesionales que tengo vindo aquí, tenemos profesionales de España, de Italia, de Suiza, que tengo comentando con otras feiras y que tengo gustado mucho de Cannadouro, porque es una feira muy familiar, muy acogedora, acogedora. En Colombia podremos disfrutar en la Copa Farallones, del 3 al 6 de noviembre, en Cali, o de la sexta edición de Expo Medewid, del 24 al 26 de noviembre, en Medellín. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos, y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote, podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo, ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentad ser felices, cuidaros mucho, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!